El alcalde Claudio Radonich prometió un municipio transparente, sin letra chica y que cuide de los recursos públicos. Decisión sobre estadio techado debe adoptarse en la región, afirmó el ministro de Obras Públicas. Esta tarde se cumplió el primer vuelo comercial de empresa LATAM a Puerto Natales. Y el ministro de Deportes colocó la primera piedra para la construcción de Centro Integral. Millones de canciones con claro música. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Presentan ITV Noticias, edición central. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Juntos vamos a revisar las principales noticias de esta jornada. Se lo adelanté recién los titulares, el alcalde Claudio Radonich, Jiménez, que es un municipio transparente, sin letra chica y que cuide los recursos públicos. Además, asumió junto al cuerpo de concejales esta mañana. No asistió el exalcalde Emilio Bocasi Campos. En acto solemne se constituyó el Consejo Municipal para el periodo 2016-2020, asumiendo al nuevo alcalde Claudio Radonich, quien llegó al cargo tras su amplio triunfo en las urnas el 23 de octubre pasado. Y los nuevos concejales, Mauricio Bahamondich, Arturo Díaz, Verónica Aguilar, Daniela Panicucci, María Teresa Castañón y Germán Flores. Y los concejales reelectos por un nuevo periodo, José Aguilante y Vicente Karelovich. El jefe comunal, Claudio Radonich, precisó que el gran desafío debe ser mirar el futuro. Que los problemas no pueden ser excusa para no seguir avanzando para ser una gran ciudad. Como temas relevantes de su mandato, si todo la prevención de la delincuencia y la limpieza de la ciudad. Tenemos un mandato claro y muy concreto que me dieron en las urnas. Trabajar por todos, para todos, de una manera transparente, de una manera eficiente y sobre todo que cuidemos los dineros públicos. Hoy tenemos una situación compleja, pero mis esfuerzos no van a estar en preguntarnos por qué llegamos a esto. Sino justamente en buscar soluciones dentro del margen que tenemos. Y por eso vamos a trabajar con todo el Consejo Municipal, con los funcionarios. Y tenemos clara la meta, tener una mejor ciudad en el año 2020. ¿Y dos desafíos que usted planteó, el aseo, por ejemplo, y la delincuencia? Son dos temas. Hace 10 años, si usted se acuerda, no era tema la seguridad. Hoy sí es tema. Y no quiero que lleguemos a los índices de Santiago para que se reaccione. Aquí no vamos a tener muchos carabineros porque tenemos más tranquilidad que en el norte. Pero la Municipalidad tiene facultades pequeñas para colaborar justamente en la prevención de la delincuencia. No queremos ver más asaltos como lo hemos visto. Y para eso no hay una vara mágica. Pero si la Municipalidad tiene facultades para ayudar en la seguridad de la prevención, lo vamos a hacer. Expresó que más vigilancia implica tener a disposición de los vecinos seguridad en las calles, con autos municipales y funcionarios que estén colaborando con carabineros, sistema que espera implementar. Y reafirmó su posición de tener un municipio de puertas abiertas sin letra chica. Lo que yo les quiero es señalar que la Municipalidad va a tener puertas abiertas, lo acabo de señalar. Yo no soy tanto de reuniones, yo trabajo desde muy temprano hasta muy tarde. El pequeño equipo que me acompaña también. Y lo que yo prefiero, y es mi estilo, ustedes lo ven como intendente, es estar en la calle. Que me inviten, yo voy a estar yendo con orden, ¿no es cierto? Y esto da mi disposición de facilitar justamente el contacto con los vecinos, no solamente con los dirigentes sociales, sino también con los vecinos que a lo mejor no participan tanto, que también tenemos la oportunidad de conocernos. Yo hice un puerta a puerta maravilloso, conozco el Punta Nero Real y quiero volver justamente como alcalde a conversar y a ver justamente de la facultad que tiene la Municipalidad cómo podemos ir mejorando esto. En lo económico comentó que la situación del municipio es bastante compleja, aunque hay dudas de cuánto se debe. Pero más que buscar culpables, hay que buscar soluciones. También enfatizó Radonich que el municipio no es una trinchera de ideologías políticas y que le importa la eficiencia en el trabajo y la dignidad de los funcionarios municipales. En tanto, para los integrantes del nuevo Consejo Municipal, más allá de las ideas políticas y diferencias, lo que interesa es trabajar por la gente. Colocaron como prioridad los niños, las mujeres, los adultos mayores, la seguridad, el turismo y, y me falta algo, y aseo y ornato. Y además, responder a la gente que los eligió. La ciudadanía habló, la ciudadanía quiere transparencia, quiere honestidad, quiere un trabajo que vaya en beneficio de la comuna y, sobre todo, la función, yo creo que le están pidiendo a los concejales, primeramente, es la buena fiscalización, ya que los recursos vayan donde tengan que ir y que no se pierdan en los caminos. Por lo tanto, yo creo que en eso vamos a trabajar. Ese ha sido, en realidad, mi sello durante siempre. Así que esperamos responderle bien a la gente. Lo dije desde el comienzo, aquí hay un tema que es por mis ámbitos, por el ámbito social. Lo dijimos en la época también de campaña y es donde yo tengo mi mirada, que es registro social de hogares, mujer, niños, niñas, y el tema de las personas con discapacidad y los adultos mayores, por sobre todo. Así que esos son los temas donde vamos a poner harto énfasis acá en la gestión municipal. Podemos tener afluentes diferentes desde donde provenimos políticamente, pero acá hay que colocar como un solo norte, como un solo objetivo, el bien común, la ciudad de Punta Arenas, su gente. Y haremos el máximo esfuerzo. Yo he sido concejal en dos periodos, me he empeñado en fortalecer equipos con liderazgo de alcaldes que lamentablemente no han estado a la altura de lo que esperamos los concejales al menos. Y yo espero que efectivamente con Claudio Radonis podamos tener en la unidad o en la diversidad factores que sean más los que nos unan y poder tener un equipo de trabajo comprometido con la comunidad, que estemos más allá de las rencillas, de las polémicas, de las noticias de algunas grecas que se puedan producir dentro del consejo y que hagamos noticias por trabajar codo a codo en favor de la comunidad. Bueno, ¿qué más quiere que le diga? Que les vaya muy bien a trabajar, que les vaya bien, porque se le va bien a ustedes, se le va bien a toda la comuna y a sus habitantes. En otro ámbito de la información, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga Vicuña, precisó que el tema del estadio techado para Punta Arenas es posible hacerlo realidad desde el punto de vista de la ingeniería, pero que la decisión debe adoptarse en la región. Una vez más, resurgió el tema del techado del estadio, importante para unos y no prioritario para otros sectores, y que se reactiva cada cierto tiempo. El ministro de Obras Públicas precisó que se han analizado experiencias de otros países y desde el punto de vista de la ingeniería, no hay problemas en abordar la obra. La techumbre tiene que tener las características para que la nieve pueda salir de no quedarse amontonada en el techo, pero de la misma forma la resistencia necesaria, por un lado. Por otro lado, el material tiene que ser adecuado al clima. Y en el interior, el ideal es que sea un estadio, por un lado, para la actividad que se pueda realizar en una cancha de fútbol, pero también con pista atlética. Pero vuelvo a decirlo, esto existe en otros lugares del mundo, hemos visto y nuestros equipos han visto la experiencia en Noruega fundamentalmente, en Estados Unidos, en Alemania, y por lo tanto, desde el punto de vista de la ingeniería, es perfectamente posible, pero la decisión, si se hace o no se hace, es una decisión que tiene que tomarse aquí en la región. Planteo que si la decisión de la región y del Ministerio del Deporte es que el estadio sea techado, se contará con el Ministerio de Obras Públicas para construirlo. Las primeras estimaciones de costo indican inversión de 30.000 millones de pesos, 50% más caro, dijo, de lo que hoy se ejecuta en Ovalle. En otro ámbito de la noticia, se cumplió hoy el primer vuelo comercial de la empresa LATAM a Puerto Natales. 35 segundos para una síntesis informativa. El avión llegó directamente desde Santiago al aeropuerto Teniente Julio Gallardo, cuya ampliación de pista y edificio inauguró el domingo recién pasado la Presidenta Bachelet. Este servicio, al que próximamente se incorporará Sky, representa gran proyección económica y turística, para la capital de Última Esperanza. Un accidente se registró esta mañana en la avenida Bulnes, área de Tres Puentes, al volcar un camión que circulaba hacia el sector norte. No hubo lesionados y se investigan las causas. Desde el 21 de noviembre está abierto el periodo de matrículas de carreras técnicas en la Universidad de Magallanes. El proceso culminará el día 2 de enero, según los cupos disponibles. Actualmente estas carreras cuentan con 874 alumnos. Alta, alta inversión en proyectos ya ejecutados y otros que se están desarrollando, destacó en cuenta pública el Presidente del Consejo Regional, Miguel Cierpe Gallardo. La cuenta pública del Consejo Regional, a juicio de su presidente Miguel Cierpe, mostró la contundencia de la inversión en este último periodo del gobierno regional, en conjunto con los ministerios. También resaltó el mayor reconocimiento que está alcanzando la labor del CORE. Hablar de los 244 mil millones de pesos que se han invertido en este periodo fue una cuenta absolutamente contundente, que le agradó a todo el mundo, producto de que el trabajo del Consejo siempre ha permanecido como medio anónimo. Y hoy día la gente se ha dado cuenta de la importancia que tiene este cuerpo colegiado. La otra nota importante hay, digamos, que esta última semana hemos tenido, digamos, un par de intervenciones de la Presidenta de la República refiriéndose específicamente a este Consejo Regional, donde se ha reconocido la institucionalidad de este cuerpo colegiado y se le ha dado la importancia que se merece. Destacó que ello tiene relación con un proceso de descentralización que se está aceptando de a poco y que tiene sus actores regionales, lo que implica que se está tomando en cuenta la participación ciudadana que se hace a través de los consejeros elegidos en votación popular. En lo pendiente señaló que hay que mejorar los procedimientos del Fondo Regional de Inversión Local, FRIL, donde quedó de manifiesto que cuatro municipios no presentan gastos al 31 de diciembre, a pesar de tener recursos asignados. Nos vamos a la primera pausa comercial de la noche y cuando regresemos el Ministro de Deportes colocó la primera piedra a lo que será un centro integral. ¿Y este año qué le regalo? Música, si Martín perrea hasta abajo. ¿Y su película cebolla? Martín es bueno para hablar. ¿Y vos? ¿Estás malita para navegar? ¿Quién le regalo? Todo. ¡Obvio! Esta Navidad regala mucho más, de verdad. Plan Pro Max con 24 gigas. Más Claro Música y Claro Video por seis meses. Por solo 29.990 pesos. Más este Huawei con cuota inicial cero. Compara. Vivir la mejor Navidad con Claro es posible. Vive una experiencia increíble con nuestra gran variedad de juguetes que tenemos para los más pequeños del hogar. Nos importa la sonrisa de nuestros niños, por lo que en Sánchez y Sánchez encontrarás el regalo perfecto para esta Navidad. Tenemos un sinfín de opciones con la mejor calidad y precios de la región. Ven y disfruta con los mejores juguetes. Solo aquí, en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Respalde garantiza Recasur Terco Center. La Navidad ya llegó a Valfer en Zona Franca. Venga a descubrir la gran variedad en adornos navideños, árboles de Pascua y los tradicionales viejitos pascueros. Porque su hogar merece lo mejor. Valfer le trae lo mejor. Excelente calidad y los mejores precios. Viva esta Navidad junto a Valfer. La gran diferencia en Zona Franca. Bienvenidos al mundo de Dreams, del casino de juegos más austral del mundo. Y disfruta con toda la emoción de los juegos de azar, bingo y el entretenido Bar Lucky 7. Te esperamos en Dreams para que vivas punta arenas como nunca antes. Descubre Dreams, casino del estrecho. Tercer campeonato regional de truco. Porque el truco es parte de nuestro patrimonio regional. Ven y participa en el tercer torneo regional de truco. Inscripciones en ITV Patagonia. Ignacio Carrera Pinto, 654. Invita Consejo de la Cultura y las Artes. Auspicia ITV Patagonia. El nuevo ministro de Deportes, Pablo Esquilla Serrano, colocó la primera piedra de lo que será centro integral. Es una necesidad. La inversión total para este nuevo complejo deportivo, con el que contará la ciudad, bordea los 4.200 millones de pesos, destacó el ministro de Deportes, esperando que sea muy bien utilizado por los magallánicos. Implicará equipamiento de alto nivel para las actividades de deporte, salud y recreación de los competidores y las familias. Es un sueño hecho realidad. Hemos puesto la primera piedra de este importante recinto deportivo, que ha sido un compromiso del Estado de Chile para con la región de Magallanes. Dentro de muy pocos meses ya estará construido, acogiendo a los deportistas de la región y también a las personas que queremos que hagan deporte y actividad física. Agradeció a quienes han aportado para la realización de este proyecto, expresando que en el Centro Integral se podrá practicar diversas disciplinas del deporte como también actividades para la comunidad y que al ser un polideportivo, todas las especialidades podrán beneficiarse de alguna manera. Y después de un juicio oral, fue condenado un hombre por delito de homicidio, cuasi homicidio. Este hecho ocurrió hace casi 20 meses en calle Lobejero. Ahí murió el maestro conocido, maestro Arancibia. Se precisó que Francisco Santana Rivera fue condenado como autor de cuasi delito de homicidio de Carlos Arancibia Delgadillo y que la prueba incorporada por la Fiscalía, representada por la fiscal Wendorina Acuña, superó el estándar de condena estableciendo la existencia de manejo imprudente del acusado con infracción al reglamento. El hecho se registró en mayo del año pasado cuando Santana conducía un taxi colectivo por calle Lobejero a una velocidad no razonable ni prudente, sin estar atento a las condiciones. Momento en que la víctima, Carlos Arancibia, cruzó la calzada en zona próxima a cruce de peatones, siendo atropellado por el vehículo. Recibió lesiones de extrema gravedad que posteriormente le causaron la muerte. El fallo se comunicará el próximo sábado. En estos días le hemos estado hablando de la campaña de correo para que niños tengan sus juguetes. Se han seguido integrando los magallánicos a esta tradicional campaña. Cada día son muchos los magallánicos que acuden a correos para leer las cartas que los niños envían al viejito pascuero pidiendo su regalo anhelado y en la medida de sus posibilidades económicas tratan de hacer cumplir los sueños con artículos electrónicos, muñecas, en general todo tipo de juguetes y útiles escolares, lo que más se demanda. Es súper bien, muy linda la iniciativa. Es muy gratificante que los que podamos dar un poquito más podamos ayudar a algunos niños que lo necesiten. Estoy entre dos ahora en este momento que son por lo menos las que yo puedo con los recursos con los que cuento. Pero por lo menos me gustaría hacer algo por los niñitos, entregarle un pequeño grano de arena. Es gratificante como uno como persona hacer estas cosas también porque como escuché igual ahí al amigo que estaba, uno igual fue niño alguna vez y hay cosas que quizás los padres no pueden comprar. He visto así pocas cartas, el año pasado igual vine, vine a buscar una, un niño pedía una cena, se la fuimos a dejar, era una familia muy humilde y fue súper gratificante, pero este año he visto, por lo poco que he leído, hay hartas cosas que son poros electrodomésticos, celulares, Playstation, cosas así. Yo estoy buscando algo quizás porque no tengo tanto presupuesto tampoco, pero algo un poco más simple y la gente a veces se conforma con cosas chiquititas. En general se destacó esta iniciativa de correos como una buena experiencia y especialmente poder ayudar a los niños a tener sus regalos más anhelados. Y cuando regresemos le vamos a informar de un fallo inédito de la justicia en la linda ciudad de La Serena. Ya les cuento más, la nota llegará con Arcatel Noticias. Si buscas un teléfono inteligente que te ayude a contactarte con los que más quieres o quizá un notebook de alta gama y calidad, no puedes perder la oportunidad de venir a Sánchez y Sánchez, donde encontrarás las mejores marcas del mercado a precios increíbles. Aprovecha los grandes descuentos que tenemos para ti y disfruta la tecnología solo aquí en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. La Navidad ya llegó a Valfer en Zona Franca. Venga a descubrir la gran variedad en adornos navideños, árboles de Pascua y los tradicionales viejitos pascueros. Porque su hogar merece lo mejor. Valfer le trae lo mejor. Excelente calidad y los mejores precios. Viva esta Navidad junto a Valfer. La gran diferencia en Zona Franca. En Crosur, Zona Franca, soluciones para cada espacio de tu hogar. Nuevo estoque en puertas y ventanas de PVC, termopanel, un mix completo de distintas medidas y modelos para encontrar una solución a cada espacio de tu hogar. Ventanas correderas, abatibles, proyectantes y fijas. Doble vidrios de 5 milímetros de espesor. Crean aislación acústica y térmica, generando ahorro en calefacción. Crosur, Zona Franca, diseños que inspiran en cada espacio de tu hogar. Restovar Pub Novaterra, Tel Hotel Finisterra, en el centro de la ciudad y en el primer piso del hotel. Exclusivo ambiente. Disfrute de nuestro renovado y expedito servicio. Tablas para picar, variedad en sushi, pizzas, sándwich, cocteles y una variada barra internacional. Contamos con la más grande y mejor cava de cervezas importadas, Happy Hours de lunes a viernes de 19 a 21 horas. Restovar Pub Novaterra del Hotel Finisterra, Avenida Colón 766. En Impa, gracias a nuestra trayectoria de más de 35 años en el rubro de la climatización. Sabemos y conocemos lo que usted necesita. Visite nuestra sala de ventas y sorpréndase. Nueva gama de iluminación LED, gran potencia de iluminación para el hogar y aplicaciones industriales. Energía solar térmica en oferta, calienta agua con colectores de tubo al vacío. Gran gama de extractores para todas las aplicaciones, baños, cocinas, talleres, calefactores eléctricos residenciales e industriales, calefactores aéreos a gas natural de la prestigiosa marca Lenox, Impa Limitada. Y esta es una situación que puede darse, ¿por qué no? en Punta Arenas. En un fallo inédito, la justicia ordenó a la municipalidad de la ciudad de La Serena y al Mall Plaza, este centro comercial, a instalar un ascensor para personas con discapacidad. ¿Cuáles son sus derechos? La nota con Arcatel y portavoz noticias. La municipalidad de La Serena y Mall Plaza deberán construir un ascensor que permita el acceso a las personas con discapacidad. Genial, deberían haberlo hecho desde un principio. Encuentro que la medida es justa y debería haber hecho desde un principio. Creo que corresponde porque todos tenemos los mismos derechos. Esto tras la demanda presentada por el abogado Claudio García por discriminación arbitraria, quien explicó la dificultad que ha significado para su hijo el poder desplazarse en su silla de ruedas por este sector. Pudiendo haberse tomado las medidas para generalizar un acceso a todo aquel que quiera concurrir a este mall, se encontraba limitado en un aspecto físico. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas ha permitido que millones de personas alrededor del mundo tengan acceso a la educación, a puestos de trabajo y también al transporte. Sin embargo, en su última convención pidieron ampliar estas oportunidades. En Chile, la Ley 20.422 es la que resguarda la igualdad de oportunidades y la inclusión social para las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena integración y eliminando cualquier forma de discriminación. Esta ley se preocupa en distintos ámbitos, tanto en el acceso a lugares públicos, privados, en temas educacionales, en temas laborales, que no exista ningún acto que menoscabe o discrimine o establezca siquiera una diferencia con respecto de una persona que tiene algún grado de discapacidad física o mental. Y fue este punto el que la Corte de Apelaciones tomó para fallar en contra del Centro Comercial y del municipio de La Serena, ya que la pasarela que cruza la avenida Juan Gualí, significa para las personas con discapacidad un esfuerzo extra e incluso de otra persona para poder subir a este montacarga. Para que haya igualdad de oportunidad y no haya discriminación, el acceso tiene que ser igualitario para todas las personas. Si una persona que tiene discapacidad necesita de un tercero para subir a este montacarga o plataforma que hace subir la escalera, eso ya establece una diferencia porque la persona discapacitada va a tener que ir con alguien que la ayude a subir. Por lo tanto, el ascensor era fundamental porque el ascensor, que además tiene que tener el espacio suficiente para que quiepa la persona que tiene un grado de discapacidad, tiene que tener igual acceso que alguien que sube la pasarela. En una declaración pública, el Centro Comercial señaló que aún no han sido notificados de esta sentencia y que la construcción de la pasarela cumple con la normativa vigente y con la autorización de la Dirección de Obras de la Comuna de La Serena. Y este año que le regalo música sin Martín Perrea hasta abajo y su película cebolla a Martín es bueno para hablar y vos estáis malita para navegar. ¿Quién le regalo? Todo. ¡Obvio! Esta Navidad regala mucho más. De verdad. Plan Pro Max con 24 gigas. Más Claro Música y Claro Video por seis meses por sólo 29.990 pesos. Más este Huawei con cuota inicial cero. ¡Compara! Vivir la mejor Navidad con Claro es posible. Si eres amante del deporte y la aventura no puedes perder la oportunidad de disfrutar de nuestras bicicletas. Mountain Bike perfectas para la montaña. Freestyle para los amantes de la adrenalina de un buen salto. Y Urbanas con hermosos diseños para un paseo por la ciudad. Siempre con las mejores marcas del mercado reconocidas a nivel mundial como son GPR y Trek. Además no nos podemos olvidar de los más pequeños del hogar con increíbles bicicletas con hermosos diseños y colores motos y autos a batería son sin duda un regalo perfecto para nuestros niños. Todo esto y mucho más lo puedes encontrar sólo aquí en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Prepárese porque este miércoles es la gran venta nocturna en el arte de vestir. Juguetes, vestuario, calzado y mucho más. A 10 meses. Sí, a 10 meses y sin interés. Le esperamos este miércoles desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche en la espectacular venta nocturna de El Arte de Vestir. Yo nací en Puebla, una ciudad mexicana a 12.000 kilómetros de distancia. Estudió Cienología y me vine a Punta Arenas a ser un magíster en Ciencias Antárticas porque siempre me alucinó la idea de estudiar los hielos. Aquí tenemos dos reservas mundiales de biosfera. Nos separan apenas 3.000 kilómetros de la Antártica. Queda poco para que se construyan dos centros de investigación en el área y cada vez llegan más científicos a vivir a la Patagonia. Yo di vuelta mi mapa porque mi norte está en el sur. Hoy día estaba en internet leyendo sobre la donación de órganos y quiero que sepan que si algún día tuviera que donar los míos va a ganar. No quiero escuchar eso. ¿Quién te asegura que estará muerto cuando te saque los órganos? Pero mamá, es mucho más probable que nosotros necesitemos uno a poder donarlo. Imagínate yo o mi hermana necesitáramos un órgano. no lo recibiría yo estoy de acuerdo con mi hermano además las decisiones de él tienen toda la razón chiquilla. Un día puedes ser donante un día puedes ser receptor identifícate conversalo compártelo Ministerio de Salud Gobierno de Chile Esta es convivir con las familias Besos y amor Oh, oh, oh Que se acabe la violencia con todos con los perros con los gatos Que lo pasen bien con su familia con los niños con los abuelos y que tengan felices navidades Feliz Navidad a todos En el fin del mundo donde todo comienza para nosotros ITV Patagonia Desde Punta Arenas para Magallanes Chile y el mundo Listo Nos vamos para continuar con la programación nocturna de su canal regional de ITV Patagonia Que descanse que se relaje duerma bien para que mañana tenga una muy buena jornada y mañana el primer informativo cerca de las 2 de la tarde con Maximiliano Cárcamo González Buenas noches Nos vamos con estas imágenes porque en una solemne ceremonia un acto muy especial en el Teatro Municipal José Borro se constituyó el Consejo Municipal para el periodo 2016-2020 asumiendo el nuevo alcalde Claudio Radonich Jiménez También asumieron los nuevos concejales Bahamón de Mauricio Díaz Arturo Aguilar Verónica Panicuche Daniela Castañón María Teresa Flores Germán y los concejales reelectos por un nuevo periodo Aguilante José Icarelovich Vicente El alcalde dijo que temas relevantes para su gestión será la prevención de la delincuencia y la limpieza de la ciudad Habrá más vigilancia y que en un municipio de puertas abiertas sin letra chica Enfatizó que el municipio no debe ser una trinchera de ideologías políticas y que le importa la eficiencia del trabajo y la dignidad de los funcionarios municipales Bueno, al alcalde a los concejales que les vaya muy bien en su gestión porque si le va bien ya lo dije le va bien a la comuna y a sus habitantes Muy buenas noches Millones de canciones con Claro Música Sánchez y Sánchez Somos magallánicos Valfer La gran diferencia en Zona Franca Presentaron ITV Noticias Edición Central